Hola, venimos hoy a hablarles de la reutilización de software. Es un término que ha nacido desde los orígenes de la ingeniería del software. Mi nombre es Freddy Humberto Vera Rivera, de la Universidad Francisco de Pablo Santander, en conjunto con mi director, el doctor Carlos Mauricio Gaona Cuevas, de la Universidad del Valle. Los objetivos de esta presentación son los siguientes. Primero, comprender el concepto de reutilización de software y su evolución. Segundo, comprender los beneficios y problemas de reutilizar software. Tercero, aprender varias formas, técnicas y metodologías de implementar la reutilización de software. La agenda de esta presentación es la siguiente. Primero, vamos a ver una introducción. Segundo, la definición de la reutilización es dada desde diferentes autores. Tercero, beneficios y costos de la reutilización. Cuarto, reutilización a pequeña escala. Aquí veremos algunas técnicas de cómo implementar la reutilización. Quinto, reutilización a gran escala. Veremos metodologías que usan esas técnicas para hacer más posible la reutilización. Sexto, las conclusiones. Y por último, la bibliografía base para realizar esta presentación y que es material de estudio a los que quieran abordar estas temáticas más adelante. Entonces, primero, la introducción. La reutilización busca tener pequeñas piezas de software que puedan ser utilizadas para armar los sistemas. En este caso, como son las piezas de Lego, que se utilizan para armar diferentes figuras. En este caso, la reutilización. Bueno, comencemos. Primero, introducción. El proceso de diseño en muchas disciplinas se basa en la utilización de componentes existentes, como en el caso de la mecánica, que se utilizan motores, válvulas y diferentes elementos para crear vehículos. Y diferentes configuraciones de vehículos, con un motor más especializado, con diferentes elementos. También en la ingeniería electrónica, donde ellos utilizan pequeños elementos para crear sus circuitos electrónicos. Esa es la idea de la reutilización de software, en crear pequeñas unidades de software que sean utilizadas en el desarrollo de los sistemas. El término reutilización de software nace en 1968. En un congreso de ingeniería de software, M.D. McClory, de Bell Laboratories, introdujo este término. Él buscaba unas rutinas que se utilizaran los diferentes sistemas operativos a la hora de cargar las aplicaciones. Nace de la mano del término ingeniería de software. Es decir, la reutilización ha estado presente desde los inicios de la misma ingeniería de software. Posteriormente, en la década de los 80, la programación orientada a objetos ayuda mucho a esta reutilización. Ya que en ella se utilizan pequeñas piezas, pequeños elementos, que son las clases y los objetos, para construir las aplicaciones. Estos objetos se pueden reutilizar en muchas aplicaciones. En la década de los 90, ya se desarrollan librerías, que es un conjunto de esas clases, o conjunto de elementos. Y aparecen los primeros componentes. Los componentes son pequeñas piezas de software que ofrecen subfuncionalidades a través de interfaces. Aparece el RMI de Java, que permite la invocación remota de servicios o de rutinas almacenadas en diferentes servidores. Al igual que el DECOM de Microsoft. El problema que existía en este entonces era que esas dos tecnologías no se podían comunicar. RMI no podía hablar con DECOM y DECOM no podía hablar con RMI. Para esto surgió lo que se conoce con la arquitectura orientada a servicios, donde lo fundamental de esta arquitectura es los servicios web, que permiten de forma remota invocación de servicios, invocación de funcionalidades, sin depender de la forma en que fueron construidas, ni el lenguaje en el cual está desarrollado. Ahora, recientemente, aparecieron los microservicios, que buscan mejorar las desventajas que tiene la arquitectura orientada a servicios. En la cual, cada microservicio es una unidad desplegada independientemente. Una unidad de software que se despliega independientemente en un servidor. Y que presta la misma funcionalidad en muchos otros sistemas. Y por otro lado, actualmente, está el desarrollo basado en componentes. Es una rama de la ingeniería de software que busca la construcción de aplicaciones software en base a pequeños componentes. Posteriormente, está la línea de productos de software, que tiene familias de aplicaciones y familias de software que se utilizan para crear otros sistemas o sistemas similares. Otra forma de reutilización están los patrones de diseño y los generadores de código. Las unidades de software que se pueden reutilizar son de diferentes formas o de diferentes tamaños. Entre estos se encuentran reutilización de sistemas de aplicaciones. Acá se busca reutilizar una aplicación completa. Ya sea configurándola de forma diferente para un cliente específico. O acomodando las funcionalidades, haciéndole una parametrización a esa aplicación base para distribuirla a diferentes clientes. Reutilización de componentes. Aquí se busca construir aplicaciones en base a pequeñas piezas de software llamadas componentes, los cuales ofrecen una interfaz para poder consumir sus servicios o consumir sus funcionalidades. Reutilización de objetos y funciones. Es similar al uso de componentes, pero esto ya tiene que ver más con la programación orientada a objetos. Entonces uno desarrolla sus clases, sus objetos y las funciones para ser utilizadas en demás desarrollos. Por otro lado tenemos la reutilización de conceptos o conocimiento. En este caso entran los que son los patrones de diseño, los patrones de arquitectura, con las cuales sirven de base para construir muchas aplicaciones. Segundo, definición de reutilización de software. En esta parte vamos a ver los conceptos y definiciones que han dado diferentes autores al término de reutilización de software. La reutilización de software es el proceso de implementar o actualizar sistemas de software usando activos de software existentes. Esta definición dada por Sodi and Sodi en 1999. Otra definición es que la reutilización de software es el proceso de crear sistemas de software a partir de software existente, en lugar de desarrollarlo desde el comienzo. Y por último, Bertrand Meyer en 1997 dice que la reutilización es la capacidad de los elementos de software para servir para la construcción de muchas aplicaciones diferentes. Beneficios y costos de la reutilización. Entre los beneficios encontramos, primero el incremento de la confiabilidad. Un sistema creado a partir de componentes o de software existente que se haya probado, que se haya verificado, pasado por el control de aseguramiento de la calidad de una manera correcta, va a ser más confiable que un sistema nuevo desarrollado desde cero. Ya los componentes o el software reutilizable ya pasa por un control de calidad previamente al desarrollo donde se va a utilizar. Reducción del tiempo de elaboración del proyecto. En este caso, al desarrollo realizarse en base a componentes existentes, se hace de una forma más rápida. Uno se combina, se utilizan, se adaptan a esos componentes para crear el nuevo sistema, en vez de crear todo desde cero. Reducción de riesgos del proceso. El proceso de desarrollo se basa en esos componentes, en ese software reutilizable. Como lo dije anteriormente, que ya ha sido probado. Por este motivo, se reducen muchos riesgos de falla del sistema. Reducción de los costos de mantenimiento. En esta parte, cada unidad de software se mantiene de forma independiente. Esas unidades reutilizables se les hace el proceso de mantenimiento individual, sin afectar la totalidad del sistema. A la hora de reutilizar estos elementos, se pueden cambiar esas piezas por otras y el sistema total no se ve afectado. Entonces, con esto se reducen los costos de mantenimiento. Uso efectivo de especialistas. Para desarrollar alguna rutina reutilizable, un componente reutilizable, se utilizan los expertos en esa área del dominio. Garantizando que el software, que ese software reutilizable es construido con los mejores estándares, con los mejores algoritmos, con expertos en el tema en el cual se está desarrollando. Aumentar la consistencia de los diseños y de la arquitectura. Al reutilizar patrones de diseño y de arquitectura que han sido probados en muchos desarrollos, esto garantiza que el nuevo sistema es construido de una mejor forma. Entonces, es una ventaja tener ya unidades de arquitectura y patrones de diseño que uno pueda reutilizar para desarrollar los nuevos sistemas. Cumplimiento de estándares. Las rutinas reutilizables se desarrollan siguiendo alguna metodología o algún estándar de desarrollo. Esto garantiza que el nuevo sistema que se quiera desarrollar también va a cumplir con esos estándares y con esos requerimientos de desarrollo. Inversión. La inversión a la hora de construir el sistema, a la hora de hacerle mantenimiento es menor. Se tiene que mantener pequeñas unidades de software. El costo del mantenimiento que se dice que es el más costoso en un desarrollo de software se reduce considerablemente. Y por último, el desarrollo acelerado. Esto permite desarrollar rápido. No tengo que centrarme en construir piezas que ya han sido desarrolladas con anterioridad. Piezas de software que otras personas desarrollaron de buena forma y que yo las puedo utilizar en mi desarrollo. Tercero, costos y problemas de la reutilización. Primero, costos de aprendizaje. Aprender a desarrollar enfocados en reutilización implica cambiar la metodología en la cual estamos acostumbrados a implementar, a desarrollar las aplicaciones. Se debe aprender técnicas de reutilización, metodologías para hacer esa reutilización. Y eso a veces es complejo. Síndrome de reventar la rueda. Los desarrolladores piensan que entender el código que ellos hacen es mejor que entender el código de la otra persona que desarrolla las rutinas o los componentes reutilizables. Entonces, continuamente se desarrollan las mismas rutinas para diferentes desarrollos en diferentes aplicaciones. Esto lleva a la duplicidad de código y duplicidad de errores en ocasiones. Complejidad en el desarrollo. Desarrollar para reutilizar es más complejo que desarrollar simplemente para usarlo en una sola aplicación. Falta de soporte de las herramientas. Muchas de las ideas de desarrollo y de las herramientas de desarrollo que tenemos hoy en día no están hechas por la reutilización. O no hay herramientas que permitan seguir el proceso de búsqueda, de selección, de adecuación de esas rutinas reutilizables para incorporarlas en el sistema que estoy desarrollando. No existen herramientas que permitan cruzar de unos requerimientos base que se tengan para generar e identificar los componentes que necesitan estos desarrollos, los nuevos desarrollos. Costos de integración en el sistema. El pegamento de esos componentes que utilizo en el desarrollo de mis aplicaciones en ocasiones es difícil de implementar. Ese pegamento es el código adicional que requiero para consumir alguna rutina, consumir algún servicio que hizo otra persona e incorporarlo en mi aplicación. Complejidad en el mantenimiento de una librería o biblioteca de código reutilizable. Para reutilizar es necesario tener una biblioteca de componentes, un repositorio donde esté el código que se desarrolla en la empresa. Para que así los desarrolladores puedan buscar, puedan identificar, seleccionar y reutilizar esas rutinas, ese código de software en sus desarrollos. Complejidad en la búsqueda, identificación, selección y adaptación del código reutilizable. Esto ya es el desarrollo basado en esas rutinas. Entonces necesito buscar, saber identificar el componente que necesito para que me cumpla este requerimiento, un requerimiento en especial. Entonces no existen herramientas que me ayuden para eso. O hay pocas herramientas. Ahora cuarto punto, reutilización a pequeña escala. En esta parte vamos a ver las técnicas necesarias para implementar una reutilización a una escala pequeña. Primero, las clases y la programación orientada a objetos. Sin duda alguna, las clases permiten una reutilización. Se construyen un grupo de clases para un área de aplicación y esas son reutilizadas en muchas aplicaciones. Luego, esas clases se agrupan en librerías. Tenemos, por decir, en Java, el Java Util, el Java Yo, que nos permiten manejar diferentes funcionalidades. Por decir, por ejemplo, el Java Mail, que me permite de forma muy fácil utilizar y enviar e-mails. Estas librerías se distribuyen de forma fácil a los desarrolladores. Y el Java es un conjunto de librerías que me permite reutilizarlas. Por otro lado, los módulos. Esto es un tiempo atrás. Así funcionaban los desarrollos de Microsoft en Windows. Los módulos se diferencian de las librerías que son un conjunto de funciones. No son orientadas a objetos. Desarrolladas para cumplir una tarea específica. Haciendo énfasis en las librerías que son usadas desde hace mucho tiempo. Desde el nacimiento de Windows. Windows que se basa en el uso de una DLL. Esas DLL son módulos que tienen un conjunto de funciones para algunas tareas específicas. Como se puede apreciar en el ejemplo. En este caso, tenemos las funciones financieras, unas funciones matemáticas, unas funciones de gráficos. Que son accedidas por los programas. En este caso, en este ejemplo, es un enlace dinámico. Las librerías apuntan a esas librerías del sistema. Por otro lado, tenemos las librerías que son incluidas dentro de cada programa. Estilo C++. En subdirectivas agregamos las librerías que tiene disponibles. O en Clipper también se da este ejemplo. Las librerías predefinidas que vienen con la aplicación, con el lenguaje. Y las utilizamos para desarrollar nuevas aplicaciones. Continuamos con la reutilización a pequeña escala. Ahora, tenemos los componentes. Componentes software reutilizables. Los cuales ofrecen sus funcionalidades a través de una interfaz. Funcionan como caja negra. El desarrollador no se entiende. El desarrollador no conoce cómo está desarrollado por dentro. Ni en qué tecnología. Simplemente lo integra a su aplicación y lo utiliza. Dentro de estos encontramos los que son los CJBs. Los CJBs son una clase especial. Que lleva anotaciones en las cuales le permiten funcionar en contenedores. Un contenedor es un lugar en un servidor de aplicaciones. El cual se puede utilizar de forma remota. De forma distribuida. Se distribuye en el servidor y los clientes pueden acceder de él a través de sus interfaces. Por último, están los frameworks. Hay diferentes tipos de frameworks. Para el desarrollo de aplicaciones web. Ahí vemos el ejemplo del .NET Framework. Que contiene un conjunto de librerías para diferentes propósitos. De componentes también para la interfaz de usuario. Que permiten desarrollar la aplicación de una forma más rápida. Hay frameworks también para el manejo de lógica del negocio. Para el manejo de acceso a datos. Frameworks para el desarrollo de aplicaciones web. En fin, los frameworks también permiten un alto grado de reutilización. Continuamos ahora con los servicios. Los servicios web. Los servicios son unidades de software que se utilizan remotamente. El cliente hace una invocación. Hace el llamado a ese servicio. Y el proveedor le responde en un estándar basado en XML. En este punto encontramos la arquitectura orientada a servicios. Que permite la reutilización de código a través de servicios web. Actualmente aparecen los microservicios. Los microservicios son, al igual que la arquitectura orientada a servicios. Busca reutilizar código de forma remota. Basado en invocaciones de ese servicio. La diferencia es que cada microservicio se distribuye de forma independiente. En la arquitectura orientada a servicios, todo se distribuye en la misma aplicación. Los microservicios van desplegados de forma independiente. Y son accedidos a través de protocolos HTTP. Por último, la reutilización de patrones de arquitectura. Entonces, la arquitectura cliente-servidor es una de las más usadas en el desarrollo de aplicaciones. La arquitectura por capas. La arquitectura de modelo vista controlador. Son diferentes elementos de arquitectura que se pueden reutilizar para el desarrollo de aplicaciones. Estos nos ayudan a organizar la aplicación. A estructurar los componentes de la aplicación en diferentes capas, en diferentes niveles. Que nos permite luego cambiar uno de esos niveles por otro. O hacer una actualización de una forma más ordenada. Patrones de diseño. Los patrones de diseño nos muestran la forma correcta de desarrollar ciertas aplicaciones. O ciertas funcionalidades. Dan una guía al desarrollador para que su sistema funcione correctamente. Ejemplos de patrones de diseño son el Observer, el Singleton, el DAO, el FACAE. Estos son diferentes patrones que pueden usar los desarrolladores para que sus aplicaciones funcionen de una mejor forma. Reutilización a gran escala. Hasta aquí hemos visto técnicas para utilizar la reutilización. O sea, cómo hago para convertir una unidad de software en que sea reutilizable. Ahora vamos a ver metodologías ya un poco más amplias que nos permitan ver cómo los beneficios de la reutilización. La reutilización a gran escala corresponden a soluciones metodológicas de reutilización. Donde las cuales la reutilización juega un papel importante desde el inicio del desarrollo. Entre ellas encontramos, primero, la ingeniería del software dirigida por modelos. En la cual se desarrollan, se crean modelos de la aplicación. Modelos de diseño, modelos de las diferentes funcionalidades que tiene la aplicación. Y se quiere pasar ahí de una vez a la ejecución de esa aplicación. A construir el software que genere el código. Lenguaje de dominio específico. Esto lo que busca es modelar los sistemas a partir de reglas y notaciones específicas para los expertos. Los expertos de ese dominio específico. Líneas de producto de software. En esta parte, se crean familias de software que tengan características comunes. Las cuales se utilizan como base para crear más aplicaciones. Programación generativa. Este tipo de desarrollo busca generar código a partir de modelos de aplicación. Que me permitan construir el software de una forma más rápida. Entonces, creo mis modelos, mis elementos. Y de ahí, a partir de ahí, genero el código fuente de la aplicación. Entre esas encontramos la programación de aspectos y la programación genérica. Y por último, las fábricas de software. Estas consisten en la definición de estándares. De tanto el proceso, de aseguramiento de la calidad y todo lo que implica el desarrollo de software. Conclusiones. Una vez vistas las técnicas y nombradas las metodologías en las cuales se puede brindar la reutilización. Se puede concluir que la reutilización trae beneficios significativos al desarrollo de software. No reinvente la rueda. Reutilice. Como pudimos apreciar, existen muchas técnicas y metodologías para la reutilización de software. Que ayudan a reducir el tiempo, el costo y hacen más fácil el desarrollo. La reutilización es base fundamental de muchas disciplinas y áreas de la ingeniería del software. Nació con la ingeniería del software. Por lo tanto, es importante profundizar en su aprendizaje. Bibliografía. A continuación, se detalla la bibliografía base para esta presentación. Y la cual es medio de consulta para los estudiantes. Encontramos la primera, Macario Polo Usaola. El desarrollo de software basado en reutilización. Capítulo 2 del libro. Técnicas avanzadas de la ingeniería del software. De la editorial Eureka de 2012. De la Universidad Oberta de Cataluña. Y el segundo, Ian Somerville. Ingeniería del software. La séptima edición. De editorial Person Education. Del año 2005. El capítulo 2018. De que habla de la reutilización de software. Estos dos libros fueron las bases. Para sacar esta temática de la reutilización de software. Muchas gracias. Mi nombre es Fredinberto Vera Rivera. Cualquier duda, sugerencia o contacto. Pueden contactarme al correo electrónico. Que aparece ahí en la pantalla. Lecce. De que habla de la reutilización de software. ¿Pre originaria o contacto? Gracias.